Cielo por tu luz, por esa caricia, yo sería capaz de rendir mi ser. Ya no tiene caso, mirar hacia otro lado, todo lo que espero, lo encuentro en ti. Siéntete segura, que no te quepa duda, cuenta con mi vida y mi devoción. Vivo para amarte, para me alejarme, es como quedar sin respiración. El cielo en tu mirada, cada madrugada, es adonde pierdo mi confusión. Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, cielo para sobrevivir, mi cielo para poder vivir. El cielo en tu mirada Cada madrugada, cada madrugada, es adonde pierdo mi confusión. Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, mi cielo para sobrevivir. Cielo para poder vivir.